Fui tuyo, fuiste mía No podrás olvidarlo, porque estamos unidos De amor hasta la muerte Después de ser mi amante, no podrás ser mi amiga Después de vivir en tu alma, no hallaré yo la calma Siendo dueño de tus besos, voy mendigando otros labios Ven a ver cuánto ha quedado Este amor que has disfrutado, ven a ver cuánto has cambiado Toma las llaves de mi cuerpo y abre las puertas de mi corazón Entra y vive dentro de mi alma Que yo viviré dentro de tu alma Entra y vive dentro de mi alma Que yo viviré dentro de tu alma Ven a ver cuánto ha quedado Este amor que has disfrutado, ven a ver cuánto has cambiado Toma las llaves de mi cuerpo y abre las puertas de mi corazón Entra y vive dentro de mi alma Que yo viviré dentro de tu alma Entra y vive dentro de mi alma Que yo viviré dentro de tu alma Erizo, lleve dentro de mi tristeza Buscando entre las sombras va mi vida Consuelo al dolor que tú dejaste Alivio al desamor que tú me diste Consuelo al dolor que tú dejaste Alivio al desamor que tú me diste Me hiere tu amor Por lo me hiere Y sufro al desamor que tú me diste Y sufro al saber que te amo tanto No vuelvas por favor a herir mi vida Que tengo el alma enferma por querer No vuelvas por favor a herir mi vida No vuelvas por favor a herir mi vida Que tengo el alma enferma por querer No vuelvas por favor a herir mi vida 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 Que tengo el alma enferma por querer Llegaste a mí en la aurora de mi vida Mi corazón deseando amar estaba presto Me diste tu amor sinceramente A cambio de ello toda mi vida te adoraré Me diste tu amor sinceramente A cambio de ello toda mi vida te adoraré Es tu cariño tan puro y noble como tu alma Y en mi tristeza solo tu amor me da la calma Entre las flores junto contigo y eternamente Día tras día con todo el alma nos amaremos Entre las flores junto contigo y eternamente Día tras día con todo el alma nos amaremos Día tras día con todo el alma nos amaremos Día tras día con todo el alma nos amaremos Día tras día con todo el alma nos amaremos Día tras día con todo el alma nos amaremos Y como ave volar, escudriñar el cielo, y tu amor encontrar En el tul de las nubes, con tu manto de algodón Abrirme el pecho quisiera, abrirme el pecho quisiera Y arrancarme el corazón, abrirme el pecho quisiera Abrirme el pecho quisiera, y arrancarme el corazón Para ver tanta belleza, no necesito mis ojos Solo estar a tu lado, y besar tus labios rojos El día en que tú me quieras, te regalaré una flor Y en ella llalas, cariño Y en ella llalas, amor Y en ella llalas, cariño Y en ella llalas, amor Para verte esta belleza no necesito mis ojos Solo estar a tu lado y besar tus labios rojos El día en que tú me quieras te regalaré una flor Y en ella llorás, cariño Y en ella llorás, amor Y en ella llorás, cariño Y en ella llorás, amor Te quiero con locura Te quiero con el alma Te quiero con tu insumbre Tuyo es mi corazón Y si la suerte ingranca De mí hoy te separa Te duro por mi vida Jamás te olvidaré Te duro por mi vida Jamás te olvidaré Te quiero con el alma Con mucho sentimiento Que mi amor es tan fuerte Que rompe mi alegría Yo soy como las flores Y tú como el agua Eres como el docello Que das vida a mi vida Yo soy como las flores Y tú como el agua Eres como el docello Que das vida a mi vida Yo soy como las flores Y tú como el agua Eres como el docello Que das vida a mi vida Yo soy como las flores Y tú como el agua Eres como el docello Que das vida a mi vida Dile al verso Que cae entre mis labios Y pregunta si te ando Todavía En el porqué de este amor Por saberlo intenta No ignoro No ignoro No ignoro No ignoro No ignoro No ignoro Sé que nació De un beso Tu luz y beso Que vive entre mis labios No ignoro No ignoro Cuando este amor acabará Pregunta Lo ignoro vida mía Cuando este amor acabará Pregunta Lo ignoro vida mía Dile al beso que cae entre mis labios Y pregunta Si te amo todavía Dile al beso que cae entre mis labios Y pregunta Si te amo todavía Dile al beso que cae entre mis labios Y pregunta si te amo todavía Dile al beso que cae entre mis labios Y pregunta si te amo todavía Dile al beso que cae entre mis labios Tu amor y mi pasado me hicieron infeliz Tu amor y mi pasado me hicieron infeliz Te busco en la sombra Señor a que me salves Te pido en la sombra Te pido en mi camino Tu bendición derrame Infloro tu crema Infloro tu cremencia Para ella y mis recuerdos Y así que me he olvidado Y así que me he olvidado El calvario de mis penas Te busco en la sombra Te busco en la sombra Señor a que me salves Te pido en la sombra Te pido en la sombra Te pido en mi camino Te pido en mi camino Tu bendición derrame Infloro tu cremencia Para ella y mis recuerdos Y así que me he olvidado El calvario de mis penas Infloro tu cremencia Para ella y mis recuerdos Y así que me he olvidado El calvario de mis penas Y así que me he olvidado Y así que me he olvidado En aquella noche en que te fuiste, después de aquella noche te ilusió. Cuando dejaste mi alma enferma y diste, por las fruelas y las maldas decepciones. Cuando dejaste mi alma enferma y diste, después de aquella noche tu figura me persigue. Y a mis brazos de amargura para brindarte nuevas tentaciones, y fingiendo la pena de no amarte. Me he alejado de ti para olvidarte por las fruelas y las maldas decepciones. Después de aquella noche, vivo enferma, sola como una sombra que lo iluminó. Como una sombra que en el jardín hierro, buscarán rosas de un vestigio florido. Después de aquella noche, tu figura me persigue. Y a mis brazos de amargura para brindarte nuevas tentaciones, y fingiendo la pena de no amarte. Me he alejado de ti para olvidarte por las fruelas y amargas decepciones. Gracias. 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 Gracias.